A pesar de los avances terapéuticos obtenidos en las dos últimas décadas, el cáncer de mama metastásico sigue siendo una enfermedad muy desconocida para el conjunto de la población. Así lo han puesto de manifiesto dos de los mayores expertos españoles en un seminario sobre cáncer de mama metastásico. El cáncer de mama metastásico es un estadio de la enfermedad en el cual las células del tumor ya se han diseminado por muchos órganos del cuerpo, incluido hueso, pulmón, glándulas subarrenales, ovario y otros. Aproximadamente un 5% de los casos de cáncer de mama se diagnostican ya en fase metastásica. A esta cifra hay que sumar las mujeres diagnosticadas en fases iniciales de la enfermedad, pero que recaen al cabo de los años. Todas ellas se enfrentan a la perspectiva de una esperanza de vida limitada. Lamentablemente el cáncer metastásico de mama no es curable hoy por hoy. Se pueden conseguir supervivencias amplias. Un porcentaje de pacientes, quizás 20-25%, pueden vivir más de 10 años, pero realmente necesitamos mejorar mucho los resultados actuales. No obstante, los expertos son optimistas de cara al futuro. Ya se están investigando y desarrollando medicamentos que pueden prolongar la supervivencia de las pacientes. Además, lo hacen con menos efectos secundarios que la quimioterapia convencional. Hoy se está investigando en conocer las alteraciones biológicas que presentan los tumores metastásicos y en base a esas alteraciones tener fármacos biológicos capaces de bloquear esa alteración. Aumentar el conocimiento que tenemos sobre el origen y el desarrollo de los tumores será fundamental para crear tratamientos más eficaces capaces de hacer del cáncer de mama metastásico una enfermedad crónica.